Amigos televidentes, muy buenos días, tengan ustedes, soy la doctora Gilda Moncayo y estamos listos para empezar una semana desde su programa Viva Mejor, desde aquí, desde el canal de la Universidad Católica, que siempre les estamos teniendo temas muy interesantes y hoy día no podía ser menos. Vamos a hablar acerca de las alergias y las mascotas. ¿Quién no tiene una mascota en su casa? ¿Quién no es alérgico en estos días? Pues bueno, yo creo que todas las personas que nos están viendo y escuchando se sienten y se van a sentir involucrados con este tema muy, pero muy interesante el día de hoy. Así que yo los quiero invitar para que vean un avance de lo que es este tipo de alergias y las mascotas, porque después hablaremos con un especialista, a quien tengo aquí a mi lado, y presentaré luego. Pero antes quiero invitarlos a que vean algo que nos tiene preparado producción en relación a este importantísimo tema. Ya volvemos, ve, esperen. Mascotas hipologénicas. Hay algunos animales que producen menos alérgenos que otros o tienen característica especial que reduce la probabilidad de sufrir una reacción alérgica. Eso no significa que la inmunidad de las mascotas sea total, ya que el organismo de cada uno es diferente, así como la respuesta frente a este de los alérgenos que se desprenden. Por eso, un mismo animal puede generar reacción en algunas personas y en otras no. Perros hipologénicos. Hay perros que producen menos caspa y por lo tanto menos alérgenos. Otros simplemente no los prolongan por el aire porque no tienen pelo. De ahí su cualidad de los hipologénicos. Gatos hipologénicos. En cuanto a los gatos, hace tres años una empresa biotecnológica californiana sacó al mercado una raza hipologénica que no provoca reacciones a salvo de casos extremos. Los investigadores analizaron un gran número de ejemplares de distintas razas de gatos en busca de aquellos que gracias a una variación del ADN. Hurones. Otra mascota que apenas provoca la reacción es el hurón. La característica de su piel y su pelaje hacen de estos pequeños animales un amigo perfecto para los alérgicos, aunque siempre puede haber excepciones. ¿Cuáles son los perros hipologénicos más populares? Airedal Terrier. Es un perro grande y cariñoso de origen británico y tiene doble capa de pelaje. Fox Terrier de pelo duro. Es un perro que destaca por su energía e inteligencia y por supuesto por su pelaje duro. Snauser. Un perro de origen alemán que te ayudará a tener una casa libre de ratones. Caniche Toy. Es un canino pequeño. Su altura máxima es de 28 centímetros. Es un perro de pelo rizado muy propenso a los nudos, por lo que necesita cepillarse constantemente. Muchísimas gracias producción por esa interesantísima nota. Hemos aprendido más el día de hoy de qué perritos son los que más nos convienen a las personas alérgicas. Pero en fin, bien, vamos a presentar ahora a nuestro querido invitado, quien es el doctor Pablo Torres Córdoba. El doctor Torres es médico alergólogo formado por el Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo. Tiene un PhD en alergología de la Universidad de Sao Paulo y es miembro del Board de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica con grupos de estudios en esofagitis eosinofílica. Doctor Torres, sea usted bienvenido a este su programa Viva Mejor. Ha sido un gusto tenerlo aquí y sobre todo sabiendo que usted es hijo de un querido ex colega del Instituto de Higiene y amigo, el doctor Iván Torres. La verdad es que me ha hecho sentir vieja, doctor, el día de hoy. Porque yo lo conozco a su papá desde hace mucho tiempo atrás y saber que usted ya, su hijo, está pues como alergólogo, PhD. La verdad es que me emociona y me estoy muy contenta en entrevistarlo, pero también me ha hecho sentir viejita. Pero bienvenida. Igualmente, este es su programa, doctor. Muchas gracias. Primero, buenos días con todos. Es un placer estar aquí conversando con ustedes para hablar sobre un tema muy interesante que es este sobre las alergias a los animales. Ok, muy bien. Y es un tema que me gusta mucho, le cuento, doctor, porque yo soy súper, me encantan las mascotas, a mi hijo también, a mi esposo, en la familia en general, nos encantan las mascotas, pero tenemos un defecto, que somos alérgicos. Ya, entonces, creo que ustedes les llaman atópicos, o corríjame si me estoy equivocando. Sí, puede ser. Es un término que se utiliza, ¿verdad? Entonces, sí, nos interesa mucho tener mascotitas en la casa. De hecho, tenemos dos perritos que no están dentro de esa categoría de hipoalergenos, pero de todas maneras, o sea, uno quiere a los animalitos en sus casas, pero tiene que tratar de prevenir. Y eso es lo que quiero que, por favor, usted me indique, que me ayude. Hay muchos niños que les encantan los perros, mamitas o papitos que no quieren tener perro en casa, porque saben, aparte de la responsabilidad de crear un animalito, que puede traer, pues, consecuencias, sobre todo en la salud de los niños que son, o que manifiestan síntomas de alergia. Cuénteme un poquito, ¿cuál es el consejo que usted les da en esos casos, a esas madres, a esos padres, cuyos niños ya a usted les ha diagnosticado la alergia si quieren tener mascotitas? Ya, perfecto. Primero, es importante evaluar si el paciente tiene o no tiene alergia a un determinado animal. Lo más común es perros y gatos. ¿Y qué tipo, cómo determina usted eso? Primero, tenemos que relacionar síntomas del paciente, sugestivos de alergia, como de rinitis, asma o hasta urticarias, cuando estás en contacto con el animal, perro, gato, y luego de eso, hacer una prueba de alergia que pueda determinar si tienes anticuerpos, IgE, inmunoglobulina contra esa proteína de ese determinado animal. Primero así. O sea, esas son las pruebas que se hacen en la piel, ¿verdad? Sí, exactamente. Pueden ser hechas en piel o hasta en sangre también. Ah, también. Ok. Sí, entonces depende de eso. Identificar que el paciente tenga una alergia a un animal y después de eso, tratar. Aquí hay algo importante que quiero dejar en claro. No existe un animal malo o un animal que sea más predispuesto, que tenga más riesgo de tú tener alguna alergia. Lo que pasa es que el sistema inmunológico de la persona no aprendió a tolerar o se olvidó cómo tolerar esa proteína a la cual está reaccionando de forma exagerada. Entonces depende más de la persona. Es una respuesta del ser humano, ¿verdad? Sí, individual. Hacia pues la proteína que usted dice está eliminando el perrito o el gatito o el animalito que se tenga. Este, ¿y qué hacemos en ese caso? Porque qué feo, o sea, me daría mucha pena saber que soy alérgica a mi perrito, que lo quiero mucho, porque un perro se lo llega a querer tanto más que un familiar. Por ahí alguien decía, leí yo alguna vez que alguien decía, cuando uno tiene un perro lo llega a querer tanto como a un hijo o a un familiar. ¿Qué hacemos? Porque no le vamos a decir al perro que somos alérgicos al perro, se bota el perro. O sea, qué feo, ¿no? ¿Qué se hace en ese caso? Para tratar de desensibilizar esa alergia que puede estar ocasionándonos. Perfecto. Cuando tratamos las alergias hay tres pilares fundamentales. Primero medicamentos, luego la inmunoterapia, que son las vacunas contra determinado alérgeno, que también existe para animales. Y también existe el control ambiental, que es evitar el contacto contra el alérgeno la sustancia que está produciendo el tipo de alergia. Entonces, un jefe en Brasil me decía, mira, si tú le dices al paciente que vamos a tener que retirar su mascota, su amada mascota de casa, él va a buscar otro médico y otro especialista. Y es verdad. Así es. Es algo que también nosotros haríamos de la misma forma. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existen tratamientos activos de desensibilización que se llama la inmunoterapia específica. En este caso, existe también para gatos y para perros, que es lo más común. Son los animales más frecuentemente encontrados en casa. Y aparte de eso, aprender cómo tendríamos que hacer para evitar que el animal esté lo menor tiempo posible dentro de casa. Por ejemplo, evitar que esté dentro del cuarto, tener una buena higienización de las alfombras, de las cortinas. Y de esta forma evitar el contacto del pelo del animal y de la secreción del animal, que también producen muchas alergias, con el paciente, en este caso alérgico al gato o al perro. Ya. Eso le iba a decir. ¿Y no será también conveniente de pronto hacerle una higienización más periódica al animalito? Sí. Todas las guías internacionales dicen que debemos darle baño a nuestra mascota de una a dos veces por semana para disminuir la cantidad del alérgeno que está produciendo la alergia a la persona. Que se quede en la piel del animal. Pues no, como usted dice, produce secreciones, el perrito suda, elimina pelos, caspa también. Muchos perritos eliminan caspa y entonces es ahí donde está el alérgeno y eso es en lo que uno empieza a sensibilizarse. Me imagino yo que a lo que uno aspira a eso, ¿verdad? Se producen las alergias respiratorias. Sí, exactamente. Serán las más frecuentes, corrígame si yo me estoy equivocando, y después las de la piel. Sí, exactamente. ¿O cuáles son más comunes? Son más comunes alergias de las vías aéreas, superiores e inferiores, asma y rinitis. Y rinitis. Y exactamente como tú dijiste, el alérgeno principal de los animales que producen alergia está en el pelo y secreciones de los animales, saliva y otras secreciones, y orina también. Entonces todo eso tenemos que llevar a consideración para poder hacer un correcto control del ambiente del paciente alérgico, que es fundamental, porque si el paciente está teniendo exposición contra ese pelo, contra esa secreción de ese animal, va a tener síntomas. Y esos síntomas en el más grave de los casos, hemos hablado que puede tener asma, rinitis, que bueno, pueden ser hasta controlables, pero ¿qué pasa que si tenemos el caso específico de alguien que quiera tanto a su perro que inclusive lo hace dormir con él en la cama? Claro. Ya pasó por el proceso de rinitis, pasó por el proceso de asma, ¿qué más puede venir después de eso? Primero que pueden peorar todos esos cuadros de rinitis, una rinitis crónica y es bien incómodo, también una asma que puede producir broncoespasmo y si no se trata está en suficiencia respiratoria. Y en algunos casos bien puntuales, por experiencia propia de algunos pacientes en Brasil, estos pacientes que tienen reacciones anafilácticas, shock anafiláctico contra el animal que tiene contacto. Pero es un caso, son casos mucho más raros y depende mucho de la persona, no es todo el mundo que va a tener ese tipo de reacciones graves y muy, muy severas. ¿Y en la piel se produciría algún tipo de reacción? Pueden producirse las famosas urticarias o ronchas, que son estas pápulas en la piel que pican muchísimo. Que pican, ¿no? Sí, eso aparece bastante cuando el animal lame a la persona, que es alérgica. Eso puede aparecer. En la saliva va el alergeno. En la salida puede estar el alergeno. Sí, y no todos los animales tienen el mismo alergeno. Por ejemplo, el gato, el principal alergeno se llama Fel D1, pero eso no está en todas las razas de gato, es el más frecuente de todos. En el perro, por ejemplo, el Can F1. Bueno, ahí depende mucho del tipo de perro y tipo de raza que produce más de ese tipo de proteína que produce alergia a la persona. O sea, los perritos que presentamos en el video del inicio, esos serían los más recomendables en el caso de que seamos alérgicos para que nos produzcan menos síntomas, ¿verdad? ¿Qué hay con las otras razas? Las razas, mientras más aniñadas son, o sea, esos pedigris, no tienen nada que ver eso con relación a las alergias que los típicos perritos que uno los encuentra en la callejeros, que se llaman callejeros, o sea, que no tienen una raza definida. En su experiencia, ¿qué nos podría decir en cuanto a eso? O no tienen nada que ver la raza, el pedigris, estas cosas para la alergia. Actualmente un trabajo se hizo evaluando todo eso. Entonces, a principio no tiene nada que ver. ¿Por qué? Compraron un grupo de perros normales que no eran hipoalergénicos con otros que eran hipoalergénicos y vieron que la cantidad de esa proteína que producía alergia era la misma en casa. Entonces, no había una diferencia importante entre esa proteína que producía alergia al paciente. Entonces, no se puede llamar a un perro totalmente 100% hipoalergénico, aunque existen algunas razas que ya están alteradas genéricamente y que pueden disminuir la cantidad de esa proteína que produce alergia. Pero depende de la persona. Si yo tengo una alergia contra una proteína X y disminuyo esa proteína X, ahí es mejor para el paciente. Pero puedo tener otras alergias contra otras proteínas de ese mismo animal. Ok, perfecto. ¿Nos quedó claro? Y este tema lo vamos a seguir tratando con más detalle en los siguientes bloques, doctor. Dolorita, nos vamos a ir a un corte. Así es que, amigos, quédense con nosotros porque ya volvemos con más de Viva Mejora. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, mis queridos amigos televidentes, y tratando el tema de animales y alergias con el doctor Pablo Torres Córdoba. Vamos a hablar o vamos a tratar ciertos mitos que tenemos en relación a este tema con el doctor Torres. Entonces, mi querido doctor, tenemos un primer mito que dice lo siguiente. ¿Las alergias nasales por animales son una molestia menor? Uy, yo diría que no. No, no lo son. ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? No lo son. Estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque creo que es el síntoma más frecuente, ¿no? Claro, rinitis, una de las enfermedades alérgicas más frecuentes en la población mundial. 40% de la población tiene rinitis, entonces es súper frecuente y los síntomas pueden ser muy, muy incómodos. Uno puede dormir bien, uno se levanta cansado, tiene un bajo rendimiento escolar y en el trabajo. Entonces, rinitis es una cosa seria que tiene que tratarse. Y asma que puede llevar a broncoespasmo y ya es algo mucho más grave que puede llevar también a la insuficiencia respiratoria si no se trata. Y también uno termina dañando las vías inferiores si no trata el asma de forma adecuada. Entonces, rinitis y asma sí son muy importantes y también cuando tiene que ver con animales, de la misma forma como ácaros. ¿Y cuál sería el tratamiento para estas rinitis y asmas producidas por los alergenos? Cualquier alergeno, olvidémonos solo de los animalitos, porque hay alergenos alimenticios, ¿verdad? Alergenos a los animales, al medio ambiente, que al humo, que al camarón, o sea, algunos tipos de alergenos. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? El tratamiento principal, medicamentos, control ambiental y la inmunoterapia, que son las vacunas para la alergia. Ok. Viste dos tipos, la subcutánea que se inyecta y la sublingual que se pone debajo de la lengua unas gotas. Ah. Entonces. Eso en caso de niños podría ser. Sí, en caso de niños y adultos. Ah, también. Si la persona tiene algún tipo de alergia y tiene muchos síntomas y quiere tratar la alergia de forma más tranquila y más efectiva, la inmunoterapia es una excelente opción. O sea, gotitas directamente debajo de la lengua. Sí, exactamente, evitando dolor y malestar, ¿verdad? Está yendo al médico cada vez que se tiene que hacer la aplicación de la vacuna, en este caso. Entonces, es una buena opción que puede... Interesante, claro. Y así se dejarían de tomar tantos antihistamínicos, tantos antialergios. Sí, sí, el objetivo es eso. Ay, yo soy candidata para eso, entonces. Bien, tengo un segundo mito que me dice lo siguiente. Se dice que los perros hipoalergénicos liberan menos alergenos caninos en su entorno. Mire, esto de aquí es un poco polémico. A principio podría decir que sí, sí que fueran estas razas genéticamente creadas para disminuir menos alergenos del perro o del gato. O sea, manipulan genéticamente al perro. Sí, hay algunos, hay algunos. Pero un estudio interesante mostró que existía misma cantidad de alergenos del perro o del gato en casas de personas que tenían solo perros hipoalergénicos que en comparación con los perros que eran normales, de razas normales. Entonces, la cantidad depende mucho del tipo de perro o tipo de gato y también... El tipo de humano, porque es el dueño. Sí, y también el tipo humano. Porque habemos seres humanos que somos unos más alérgicos que otros, ¿verdad? Sí. O sea, unos que con muy poca tipo de alergia enseguida desencadenamos un asma, una urticaria y otros que no. Exactamente, eso es así. Es una predisposición genética, un tipo de alteración que nosotros tenemos y nuestro sistema inmunológico va a reaccionar de forma exagerada, de forma leve o más grave. Claro, así es. O sea, cada individuo somos diferentes, ¿no? Unos respondemos más agresivamente y otros, pues, menos, ¿no? O sea, no tenemos casi síntomas, podría decirse. Que de pronto hay una tosecita por allí, como en cambio hay otros que ya hacen el broncoespasmo en el que producen una insuficiencia respiratoria y de pronto está un paro respiratorio. Corríame si me estoy equivocando, ¿no? Sí, puede ser. O sea, eso serían ya los extremos de un proceso alérgico. Sí, en casos más graves. Ajá, en los casos mucho más graves. Pero puede pasar. Claro, sí. Siempre hay que evitar prevención, la mejor medicina. Correcto, es verdad. Tercer mito, ¿los gatos tienen mayores alergenos que los perros? Eso no es verdad. ¿Qué es verdad? El gato produce bastante proteína, tanto en secreciones como en el pelo. Lo que pasa es que el pelo del gato puede estar más tiempo en el ambiente. ¿Ah, sí? Si sacamos un gato de una casa, un paciente que tiene un gato por mucho tiempo, el pelo queda en el ambiente alrededor de una semana a 15 días. Posterior a que se fue un retito. Posterior a que el gato se fue. Entonces, si está el pelo presente, puede estar el alérgeno en cuestión, que produce alergia, y el paciente dice, bueno, yo ya retiré mi gato de la casa, ¿y ahora por qué estoy teniendo síntomas aún? Puede ser por eso tranquilamente. Y un estudio que se fue hecho en Sao Paulo, en un banco, nosotros evaluamos cuál fue el alérgeno más frecuente en los bancos de Sao Paulo, y era el del gato. Porque las personas llevaban en su ropa el pelo del gato y se quedaban en los bancos, en el ambiente durante mucho tiempo. Como son ambientes cerrados, favorecía que se queden en esos lugares. Y no era el polvo como era lo que nosotros pensábamos que iba a ser. ¿Hacen algún estudio ambiental recogiendo muestras? Sí, bastantes, se hacen bastantes tipos de estudios. Hay estudios más de campo, estudios de laboratorio, y ese fue uno que fue bien interesante porque salimos a la calle a recolectar muestras. Y eso fue bien interesante. Ah, pero qué chévere, qué chévere. Y entonces uno se lleva pegado en su ropa el pelo del animalito y lo transporta, por así decirlo. Somos transportadores de ese alergeno, y lo vamos dejando a los sitios donde vamos. Y un dato súper interesante, 30% de las casas que no tienen gatos presentan dentro alérgenos del gato. Simplemente por el ambiente, porque alguien llevó el alergeno a la casa y se quedó en esa casa. O de pronto porque el vecino tiene gato y esos pelitos vuelan, ¿no? Vuelan, sí. Oh, mire, qué interesante. Qué interesante. O sea, hay personas que son alérgicas a los animales, no tienen animales, pero están rodeados de vecinos que tienen estos, les pueden afectar igual. Sí, puede ser. Oye, pueden haber hasta disputas entre vecinos por esa razón. Porque es que, claro, llega un momento en que el médico le dice, a ver, ¿usted tiene animales? No, yo no tengo, pero mi vecino tiene, el de atrás tiene. Entonces, ¿qué está ocasionando esa alergia? Si la persona no se mejora, son los animales de los vecinos. Entonces, obviamente, pueden haber ahí hasta confrontaciones y problemas entre vecinos porque no se cura a esa persona precisamente porque la alergia no está presente. Es un caso bien, bien indicado para una inmunoterapia, por ejemplo. Ajá, perfecto. O sea, y la inmunoterapia es esta cuestión de las vacunas o las gotitas sublinguales y que deben de darse por X periodo de tiempo, pienso yo, ¿no? Sí, de un periodo mínimo de 3 a 5 años para que el sistema inmunológico se desensibilice y de nuevo aprenda cómo tolerar esa proteína. O sea, eso es para desensibilizar y que el organismo aprenda a reconocer o aprenda a tolerar vivir con esa proteína. ¿Qué es lo que hacen? Van dándole de a poquito, de a poquito, incrementando las dosis. Sí, dosis bien diluidas, poco a poco, aumentando cada semana, cada mes las dosis. Y la concentración para poder así llegar a una concentración máxima, que es la que el paciente va a comenzar ya a tolerar la proteína en cuestión, sea de la alergia en cuestión, sea la del gato o del perro. También para ácaros. Y ya, y entonces el paciente tiene que ir semanalmente a la consulta, mensualmente, ¿cómo es esto? Al principio, el primer mes, cada semana. Luego a partir de eso, cada 15 días y luego cada 20 días y luego cada mes. A recibir sus dosis para que continúe con el tratamiento. O sea, este es un tratamiento que no se puede, por así, olvidar de un momento a otro. Si uno se va de viaje, tiene que ir con ese tratamiento, supongo yo. Bueno, ahí hay formas de nosotros arreglar el calendario de inmunoterapia del paciente. Si faltó una semana, se disminuye la dosis y así. Porque son eventuales faltas que el paciente puede tener. Entonces, nosotros estamos adecuados, adecuados a la vida del paciente. Ah, ok. O sea, ustedes lo van ya... Sí, lo ideal es hacer todo correctamente. Claro, claro. Pero si no, se puede, hay formas de arreglarlo. Ah, ya, perfecto. La ventaja de las sublinguales es que se puede llevar las gotas a la casa. Eso lo iba a decir. Y también si uno se va de viaje, se las puede llevar de viaje. Sí, una ventaja. Ay, qué bien, qué bien. Buen dato. Tengo otro mito, que es el cuarto, que me dice, mantener a tu perro fuera de tu habitación y eliminar las alfombras y usar un sistema de filtración de aire en toda la casa, ¿podría ayudar a minimizar a los alergenos de las mascotas? Sí. Sí, claro que sí. Esas son las dos recomendaciones que están en las guías americanas y europeas sobre el control ambiental, en el caso de los alérgenos animales y a los ácaros también del polvo de casa. Y esas son las dos recomendaciones más importantes. Evitar que tu mascota entre en el cuarto, ya, para disminuir la cantidad de alérgenos del paciente y usar esos filtros especiales tipo EPA, que pueden filtrar unas mini partículas del ácaro, por ejemplo, o del pelo animal. Esas son las dos recomendaciones más importantes. O sea, la limpieza, por así decirlo, del hogar es fundamental cuando hay pacientes alérgicos, sean estos niños, adultos o adultos mayores. Sí, porque... Entonces, es lo principal. Hay que hacer una limpieza exhaustiva, pero yo en alguna ocasión escuché que no es, o sea, no es conveniente, no es prudente utilizar, y decía la persona con la cual yo alguna ocasión consulté, no hay que barrer primero, hay que trapear primero para que precisamente evitar que ese polvo se eleve. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo? O sea, trapear primero antes de barrer. O sea, me parecía como que asturo, pero efectivamente fue una de las soluciones para este tipo de tratamiento. Cuando empezamos un tratamiento en alguna ocasión de energía en mi casa, la doctora nos recomendó eso. O sea, no haga que barran, sino que trapeen primero. Sí, se recomienda eso, trapear primero. Eso es lo más importante. Hasta, no es necesario barrer, con tal de que trapiemos con bastante agua, con alguna sustancia que no tenga mucho olor, porque también irrita la vía aérea del paciente. Solo con eso podemos ya disminuir la cantidad de ácaros, por ejemplo. Y la limpieza tiene que ser diaria, ¿verdad? Sí, sí. Porque hay inclusive... En lugares como Guayaquil. Como Guayaquil, por supuesto, tanto polvo que tenemos acá. No, yo digo esto porque en otros países no se acostumbra limpiar la casa, vaciar la casa todos los días, sino a veces una vez a la semana, porque no hay tiempo. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos esa ventaja de que sí lo podemos hacer, pero en todo caso, con mayor razón, la recomendación es limpieza diaria, y pues trapeando primero antes de barrer, y si es posible mejor ni barrer. Y tratar de que el polvo también sea... Evitar donde se pueda acumular polvo, peluches, estantes y cortinas, por ejemplo, y alfombras. Eso es importante evitar. Eso le iba a decir las alfombras. Vamos a hablarlo después de esto bien en el próximo bloque, doctor, porque son unas recomendaciones importantísimas que tenemos que dar para que las personas que nos están escuchando sepan cómo tienen que mantener ese ambiente donde uno está viviendo, precisamente para evitar que se nos presenten las alergias o que éstas aumenten. Ya venimos, queridos amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, estamos ya de regreso y quiero recordarles y más que nada invitarlos porque en nuestra Facultad de Medicina estamos de aniversario. Estamos celebrando el 52 aniversario de fundación de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas que tiene algunas carreras importantes, entre esas pues la carrera de Medicina, de Odontología, de Nutrición, de Terapia Física y la de Enfermería. Carreras muy importantes en las cuales pues salen chicos muy bien preparados y son los futuros profesionales que tenemos nosotros acá en el país y muchos de ellos que salen exitosos y a brillar fuera de nuestro país. Estamos el 52 aniversario y este viernes quiero invitarlos porque tenemos la Casa Abierta. Una Casa Abierta que ha sido preparada con mucho cariño y con mucha anticipación donde los chicos van a demostrar sus habilidades, sus destrezas aprendidas a lo largo de los años de estudios que han cursado aquí en esta Universidad Católica que siempre nos está apoyando pues las autoridades a que nuestra Facultad pues también sea una Facultad importante y muy pero muy prestigiosa. Los alumnos que salen graduados de esta Facultad, de esta Universidad, pues logran obtener sus objetivos profesionales a corto plazo. Ese es el objetivo de todos nosotros los maestros y de la Universidad Católica. Así que los invitamos a que este viernes no se pierdan la Casa Abierta de la Facultad de Ciencias Médicas pues va a estar interesantísima. Si alguna de las personas que nos están viendo tiene a alguien que se interese en estudiar medicina, odontología, enfermería, nutrición o terapia física, el viernes es el momento de que venga porque ahí se va a dar cuenta en realidad cuáles son las carreras que nosotros estamos emprendiendo y que estamos pues obviamente fomentando. Así que están invitados viernes a la Casa Abierta y a lo largo de toda esta semana tenemos muchas pero muchas actividades que las estamos precisamente a través del canal difundiendo. Así que bienvenidos a todos ustedes. Usted doctor también bienvenido a la Casa Abierta de la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, estamos en este tema tan interesante de lo que es la limpieza del área donde pues obviamente están las mascotitas que nos pueden causar alergia. Usted nos decía pues que la limpieza debe de ser exhaustiva y diaria sobre todo aquí en Guayaquil donde tenemos mucho pero mucho polvo, tantas canteras que nos rodean, eso también ocasiona mucho, me imagino yo, muchas crisis asmáticas o alergias más que nada respiratorias. Cuéntenos un poco porque en la vía a la costa donde yo vivo hay muchas de estas canteras y yo sé que allí hay muchas más pacientes con alergias de este tipo que por decir en las zonas de acá del sur donde no hay ese tipo de cómo es de problema. ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, la exposición contra un determinado irritante o alérgeno puede predisponer a la persona que tenga algún síntoma. Por ejemplo, no todo polvo, no todos esos problemas de las canteras va a hacer que un paciente alérgico tenga síntomas. Va a depender si él tiene alergia contra ese tipo de polvo. Pero puede actuar como si fuese un irritante primario, así como el humo del cigarrillo. Del cigarrillo. Yo me puedo morir si alguien fuma cerca mío. O si entro a un sitio donde alguna persona fumó, yo enseguida percibo eso y me voy saliendo porque siento como que me falta el aire. Sí, esos irritantes primarios el paciente alérgico los puede sentir fácilmente, de lejos. Es como si tuviésemos un super radar en la nariz o en los pulmones. Es verdad. Sentimos de lejos estos irritantes y tenemos algún síntoma relacionado a nuestra alergia. Entonces, depende mucho de eso. Como usted bien lo dijo, hay personas que tenemos nariz de radar. O nuestra nariz es un radar. Porque podemos detectar estos alergenos a largas distancias. O sea, esos olores muy fuertes, ¿verdad? Como el propio cigarrillo. La laca, que a veces está enlaquiendo o se está pintando. O sea, esos olores muy irritantes. Perfumes también. Hay perfumes exactamente que son demasiado escandalosos, por así decirlo. Que son detonantes, yo pienso, para este tipo de alergias respiratorias. ¿Eso podría ocasionar algún edema de la glotis o algún problema mayor? A principio no. Lo que más podría ocasionar es el empeñamiento del síntoma que el paciente ya tiene. Ok. Por ejemplo, el paciente con rinitis está controlada. De pronto tiene contacto con este cigarrillo, este perfume. Tiene los síntomas de rinitis que generalmente él ya está acostumbrado a tener. Ya, claro. Entonces, de esa forma, un cuadro mucho más grave como edema de glotis o un shock anafiláctico no se produce por un irritante primario, sino por una cosa que se está produciendo alergia. Un alérgeno de verdad. Ah, ok. Por ejemplo, alguien que es alérgico al camarón y comió camarón. Por ejemplo, de esa forma. O alérgico a la leche también se puede producir edema de glotis o shock anafiláctico. Las alergias están divididas en cuatro grupos principales o tres grupos principales. Alergias a medicamentos, alergias a alimentos, alergias a venenos de insectos, los venenos también. Hormigas, abejas y avispos. Las abejas. Y también las alergias contra los microorganismos del ambiente, como ácaros, pelos de animales, cucarachas también son importantes, hongos. Todas esas animalitas pueden dejar alérgenos y obviamente sensibilizar al paciente. Sí. Esto que usted dijo también, las alimenticias, es importante porque muchas personas a veces tienen, se les descompone el estómago, ¿sí? Y no saben por qué es, hasta que llega un momento en que dice, oh no, yo cada vez que tomo leche, se me afloja el estómago. Sí. Es porque es intolerante a la lactosa, ¿verdad? Sí, una duda muy, muy importante. Bien que hablaste sobre ese tema, porque intolerancia a la lactosa es un problema digestivo, por digestión, por falta de una enzima. Alergias alimentarias, una superreacción exagerada del sistema inmunológico contra una proteína. La diferencia es enzima, proteína, problema de ingestión, problema alérgico. Son dos cosas totalmente diferentes que pueden tener síntomas parecidos. Parecidísimo. Tenemos una consulta en redes sociales, doctor. Vamos a contestarla, que dice lo siguiente. Tengo una hija de 11 años que ama a los animales. Tiene dos perros y un gatito. Le compramos un hámster y le causa una reacción alérgica en sus manos. Porque es, wow, le gustan los animales a esa niña. Sí. Es bueno recordar que las alergias a los animales principalmente se dan en perros y gatos. Pero existen otros animales que también son frecuentemente relacionados. Que pueden ser también hámsters, ratones y caballos. Los más frecuentes en el mundo son estos. Entonces, es un animal que ha crecido mucho su cuidado aquí en casa, los hámsters. Y su hija puede tener algún síntoma de alergia con ese hámster. Síntomas cutáneos en la mano, por ejemplo, cuando tiene contacto con su hámster puede ser una señal de alergia. Que se puede recomendar intentar bañar al animal o limpiarlo de forma más frecuente. Y tal vez evitar que su hija coja al animal con la mano, sin guantes. Que usa algún tipo de protección para coger el animal. Y tiene que demostrar que su hija tiene alergia contra ese hámster. Existen pruebas para demostrarlo. Pruebas cutáneas y en sangre. Ah, mire usted. O sea, que esa niña tendría que ser sometida a ese tipo de diagnóstico. Sí. Esa prueba que es una prueba diagnóstica. Diagnosticar la enfermedad, diagnosticar la alergia al animal. Porque no solamente podría ser el hámster, de pronto podría ser los perritos o el gatito, ¿no? Generalmente, como ya tenía estos animales, perros y gatos, antes en casa y no tenía ningún síntoma, yo no creería que fuese el perro y el gato. Más me iría, me inclinaría por la opción del hámster. Por el animalito nuevo que llegó. Sí, y también ver si la comida, el ambiente donde está el hámster, cómo está, qué tiene, qué sustancias tiene. Estos animalitos no deberían de estar dentro de las habitaciones, ¿verdad? Generalmente no. Como le dije, si es un paciente alérgico y tiene síntomas contra este animalito, no es bueno tenerlo dentro del cuarto. Claro. Es preferible tenerlo aislado. Evitar. O sea, a las personas que nos gustan los animales, pues tenemos que, nos gusta tenerlos de cerca, pero si ya sabemos que tenemos alguna alergia en contra de ellos, hasta no desensibilizarnos, pues es preferible mantenerlos un poco alejados. Sí, es mejor. O sea, no que estén dentro del cuarto. Ya, y una vez, doctor, que se hace la inmunoterapia, o sea, se va desensibilizando al paciente contra esa proteína de ese animal que está produciendo, ¿se logra la cura? Sí, nosotros los alergólogos no hablamos de cura, hablamos de tolerancia. De tolerancia, ok. Sí, si hablamos el término cura, como se puso tolerancia, sí podemos curar un determinado tipo de alergia y controlarla totalmente. Desde alergia a alimentos, también para ácaros, sí es posible controlarla totalmente. Ah, no me digas. Sí, usando esa inmunoterapia, muchos años, hasta podemos disminuir el uso de los medicamentos que normalmente usamos para tratar nuestras alergias, como antihistamínicos, corticóides nasales o inhalatorios. Es posible hacerlo. Claro, claro que sí. Es importantísimo porque en realidad aquí es una molestia. A mí me sucede que cuando, por ejemplo, salgo de viaje y entro a la cabina del avión, yo me imagino, me supongo que no la aspiran como se debería y me comienzo a ahogar, ¿no? Porque debe de haber allí polvo, debe haber residuos, qué sé yo, de tantas cosas. Y comienzo como, entonces yo ya sé que si voy a viajar, tengo que tomarme el antihistamínico antes de irme de viaje, porque si no, entonces paso mal en el vuelo. Exactamente. Puedes hacerse un tipo de prevención o otra forma sería ya tratar la enfermedad antes. Diagnosticar, si tienes, por ejemplo, asma y usar algún cortico inhalatorio de forma más crónica, de más tiempo, más continuo, para evitar lesiones en las vías aéreas inferiores, que es importante. Lesiones en los pulmones, por ejemplo. El paciente que no trata el asma puede lesionar la mucosa y también el epitelio del pulmón, de las vías aéreas de los bronquios. Correcto. Claro, comienzan a tener repercusiones, ¿no? Sí, sí. Alveolitis, traqueitis. Puede ser. Estábamos hablando al inicio de la esofagitis geosinofílica. ¿Qué es eso? Cuénteme un poquito. Ah, esto es una enfermedad nueva que fue recientemente descubierta en el año 94. Ajá, es de muy poco tiempo atrás. Sí, en el cual el paciente va a tener como síntomas principales es la dificultad para deglutir alimentos sólidos y esos cuadros de impactación alimentar, o sea que el alimento se queda aquí parado en el esófago y el paciente no puede expulsarlo, no puede respirarlo. Y es una emergencia médica que tiene que ir donde el médico. La emergencia es para sacarlo con endoscopio, con endoscopía algunas veces. ¿Tan grave es eso? Sí. Hay casos que se rompe el esófago cuando la obstrucción es muy grande y el paciente intenta vomitar y no puede y lacera el músculo. Puede producirse eso. Y es una enfermedad nueva que estamos estudiando mucho en los últimos años, de la cual soy parte de este grupo europeo. Y claro, y déjeme decirle que sí, porque nosotros tenemos algunos colegas gastroenterólogos, yo le comentaba a usted, mi esposo y yo somos patólogos, y entonces nos piden que por favor en el reporte les mencionemos si es que encontramos o no eosinófilos en el esófago. Y la verdad es que sí se encuentran eosinófilos en el esófago, cada vez más frecuentes que antes. Como usted lo dijo, es una enfermedad de poca data. Entonces, no nos explicábamos, porque a veces sí, me ha pasado de que yo ingiero algo o alguien, hemos estado en un restaurante, alguien ingiere algo y comienza a toser, a toser, como que se atoró. Pero puede ser este tipo de impactación alimenticia, como usted dice, por algún proceso alérgico, ¿no? Sí, puede ser. Y hay que estar alerta a estos síntomas y siempre consultar a un médico especialista para evaluar las posibilidades de tener esa enfermedad. Y eso también tiene curación con la inmunoterapia. No, ese aún no. Eso tiene tratamiento. Eso de ahí vamos a hablarlo en el próximo bloque, doctor, porque es una cosa muy importante que debemos de estar pendientes y más que nada para que nuestros amigos que nos están viendo sepan qué hacer en un caso de emergencia. Así que ya volvemos con más de Viva Mejor y las alergias. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos aquí con más de Viva Mejor y estamos tratando el tema de las alergias y los animales. Doctor Torres, para retomar lo que habíamos quedado delante que nos faltó, esto del tratamiento para la esofagitis geosinofílica, usted me decía que puede ser causada por algún tipo de alimento que se impacta en el esófago, lo que uno lo traga y produce ese como que atoramiento, que el paciente se siente como que se atoró, el alimento no sube ni baja, y ¿qué hacemos en ese caso? Se queda en caso de emergencia, ir a una emergencia en un hospital y sacar alimento. Para tratar la enfermedad, se usa en todo el mundo corticoides deglutidos. El paciente va a tener que tomar corticoides en una solución viscosa, como un jarabe o algún tipo de sustancia así de corticoide, para desinflamar el esófago. Es una inflamación crónica del esófago, así como la renitis, una inflamación crónica de la mucosa y asma, inflamación crónica de las vías aéreas inferiores. También existe ahora la esofagitis geosinofílica, muy relacionada a alergias. Como estaba comentando, los alimentos más frecuentes son la leche y el trigo. Esos son los que producen más esofagitis geosinofílica. Sí, los que más empeoran la enfermedad. Y los síntomas del paciente básicamente son esos. O sea, doctor, cada vez que como algo me atoro y comienzo tose y tose y a veces me desespero porque el alimento no baja ni sube. Son los síntomas más importantes. Impactación alimentar y dificultad para deglutir. 50% de los pacientes que tienen esos síntomas, tienen esofagitis geosinofílica. Actualmente es la primera causa de impactación alimentar y dificultad para la deglutición en el mundo. Es importantísimo entonces. Y esta patología recién se la descubrió, recién se la está viendo de 10, 15 años atrás, no es más, ¿verdad? Sí, en muy poco tiempo y en Sao Paulo estaba coordinando un ambulatorio sobre esa enfermedad. Un grupo de pacientes, eran 120 pacientes solo con esa enfermedad para intentar estudiar. ¿Y sobre eso hizo su PHD? Exactamente, sobre eso mismo. Qué bien, qué chévere. Su consultorio está en Udimef, ¿no? Udimef 2, en cuarto piso, 402. Ah, entonces para saber irlo a visitar, porque uno nunca sabe cuándo puede caer en este tipo de inconvenientes de salud, que en realidad puede ser que trastocan la vida de una persona. O sea, estar con constantes rinitis, esas rinorreas, rinorrea, que tose, tose, que no puede dormir en las noches. Imagínese un niño que tose toda la noche, no duerme bien, no va a responder bien al día siguiente en la escuela. Calidad de vida. ¿Verdad? Buscar calidad de vida, eso es lo más importante. Porque las alergias no se van a curar 100%, lo que podemos hacer es controlarlas. Sí, podemos mitigar los síntomas totalmente. Algunas de ellas solo vamos a dejar al paciente con síntomas mínimos. Pero generalmente, depende del abordaje del médico, tal vez si se pueda controlar totalmente o alguna determinada alergia, dependiendo del tipo. El momento en que ya usted diagnosticó, ya sabe qué tipo de alergia tiene el paciente. ¿Cuál es el plan de tratamiento a seguir? Depende, si fuese una rinitis, por ejemplo, hacer diagnóstico, saber que el paciente tiene alergia, a qué tiene alergia, evitar esa sustancia que le produce alergia e introducir medicamentos para controlar síntomas en una primera instancia y si necesario hacer la inmunoterapia, las vacunas para alergia. O sea, ¿siempre va a ser necesaria la inmunoterapia o no? Es que con los medicamentos tratamos solo los síntomas. Ok. Con la inmunoterapia tratamos la causa específica. Yo creo que es mejor tratar la causa que solo usar medicamentos para mitigar los síntomas. O sea, en este caso los síntomas del ahogo, de la tos, del estorturo, de la rinorrea. Eso se produce porque te estamos respondiendo, nuestro cuerpo responde a ese rechazo de algo que nos está molestando y produciendo la alergia. Pero ya la inmunoterapia, como quien dice, bloqueamos que el organismo reaccione o que se produzca la alergia. Sí, le volvemos a enseñar a nuestro sistema inmunológico cómo tolerar y aceptar esa proteína que antes él creía que era mala y producía síntomas y ahora, después del tratamiento, ya la acepta como normal para él. ¿Cuáles son las alergias digestivas o las alergias alimentarias más comunes, aparte de la leche? Ah, principalmente, bueno, alergia al huevo, alergia al trigo, son las más comunes después de la leche. Pero son clasificadas en tres grupos, tres grandes grupos. Las que son mediadas por anticuerpos IgE, las que no tienen participación de esos anticuerpos IgE, más vistas en niñitos, como los que tienen sangre, en las heces fecales. Y las mixtas, que dentro de esas está la esofagitis sinofílica, por ejemplo. Ya. Entonces, son un gran grupo de enfermedades. Y los alimentos más frecuentes son esos, leche, trigo, huevo, pescados, también los mariscos y también los maní, por ejemplo. El maní, las nueces. Sí. Hay personas que se pueden morir si comen una nuez, una almendra, o sea, frutos secos. Sí, son más frecuentes en los Estados Unidos, pero también hay pacientes aquí en Ecuador. Ya, y aquí en el Ecuador es más la leche. Más la leche, aún. Tal vez con el pasado de los años vamos a tener más tipos de alergias a otros tipos de alimentos. ¿El cerdo? El cerdo no es tan común como un alimento que produzca alergia. Lo más común es que se tenga otro tipo de alergia por el cerdo, que es otro tipo de alergia que se llama alfagal, que no creo que sea bueno llamarla ahora, pero es un tipo de alergia más tardía, más diferente y más rara. Pero también existe. El camarón sí. El camarón sí. Se le puede cerrar la glótis al paciente y quedarse ahí un poco más que... Sí, es un peligro, es una emergencia médica. Es una emergencia médica, ¿verdad? Más visto en adultos, pero también puede producirse en niños. Las alergias en adultos son más vaní y mariscos y camarón. ¿La frutilla? La frutilla tiene mucha histamina. No es un alimento que generalmente produce alergia, pero tiene histamina en su propia composición. Entonces, la histamina puede simular una pseudo-reacción alérgica. No es una alergia. Ya. Simplemente por la composición del alimento, histamina. Como el vino también puede producir enrojecimiento de algunas personas, algunos tipos de queso también. Ah, mire usted. Por la cantidad de histamina que tiene. De histamina que tiene. Ah, perfecto. Doctor, una última recomendación. Tenemos dos minutos, así que le doy minuto y medio para que nos dé una recomendación. Para todas las personas que nos han visto el día de hoy. Cuidar el ambiente de casa, control ambiental es sumamente importante, independiente que sea ácaros o animales. La prevención es el mejor medicamento. Por eso, recuerden siempre visitar a un especialista para que pueda orientarlos y para que tengan una mejor calidad de vida. Perfecto. Le agradecemos muchísimo por su brillante exposición el día de hoy. La verdad es que ha sido un gusto tenerlo aquí. Hemos abordado de un tema sumamente interesante. Denos sus teléfonos de contacto, por favor, para cualquier persona que desea consultarlos posteriormente. Sí, podrían encontrarme en Instagram, en mi Instagram que es arroba clínica de alergia y ahí pueden encontrar todos mis datos, mi información exacta para poder. Tenemos en pantalla ahorita su Instagram y en Facebook también clínica de alergia e inmunología. Doctor Torres, un placer, la verdad, haberlo tenido aquí con nosotros y espero en alguna nueva oportunidad tratar otro tema con usted tan interesante como es la inmunología. Porque este campo, esta área de la inmunología es muy, muy, muy amplia. No solamente son las alergias. Así es que bienvenido. Esta es su casa, viva mejor. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy acá. Y a ustedes, queridos amigos televidentes que nos han seguido y nos han acompañado, queremos recordarles que este programa se retransmite el día de hoy a las 7 de la noche por este, su canal universitario. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto con el doctor Torres somos los médicos que hemos ido el día de hoy a sus casas. Porque eso es viva mejor. Los esperamos mañana.